Uno de los temas que siempre tenía en mente, teníamos en el equipo del programa, entrevistarlo a Marcelo era por su trabajo, posmodernidad, ¿verdad? Y dentro de lo que es la estructura, el nombre como es posmodernidad y... Sí, el trabajito salió a partir de la huelga que tuvimos en el 2007 y su tráfico final, y entonces en realidad el trabajo se llama Lucha de clases y posmodernidad, la huelga docente en Neuquén en el 2007. Claro, yo lo había traducido como posmodernidad y lucha docente en Neuquén, pero un trabajo que nosotros hemos recomendado en nuestro programa y recién hablabas del trabajo dentro de las aulas y un detalle que siempre lo uso como disparador hacia tu trabajo, ¿querés? ¿De qué le decís? No, lo pasamos, lo pasamos, no le damos, podemos parar. ¿O la cantamos todo? En el trabajo de Marcelo, que fue reeditado también por ATEN y que, bueno, se conoció, el tema de la posmodernidad y la lucha docente en Neuquén, la lucha de clases a partir de lo que fue la huelga del 2007, hay un momento en el que tratás, y quisiera que nos ayudes a entenderlo y lo televisemos ese momento, de cuando hablás de que la escuela ha pasado a ser ya un ámbito de contención, digamos, ¿no? Donde ya el trabajo de ir a estudiar, la posmodernidad lo ha barrido y se ha transformado todo en un momento en el que hay que contener. Entonces, quienes están al frente de un aula o quienes son trabajadores de la educación, trabajadoras y trabajadores, están con un concepto de modernidad frente a un avasallamiento completo de lo que son las normas que podían situarse, no sé, hasta por lo menos el 93, 94, más o menos, ¿no? Que hay un mundo en el cual, digamos, nos quedó un gris o una gama de colores que no comprendemos, esto lo digo yo asumiéndolo como laburante de medios de comunicación, en el cual las cosas van a una velocidad que uno puede discutir si avanzan o están en un eterno presente, pero que sí nos pasa por arriba, ¿no? Y que uno por ahí está todavía con el concepto de la construcción, sea a nivel educativo o medios de comunicación o incluso del lenguaje político, ¿no? Esto de que hasta las organizaciones populares tienden a clonar a las grandes empresas de marketing cuando hacen sus avisos, digamos, ¿cómo podemos analizarlo eso? Sí, es cierto, está señalando el tema de una escuela moderna en una sociedad postmoderna, digamos, y entonces nos encontramos por las características culturales que desarrolla la postmodernidad capitalista como expresión cultural de un capitalismo tardío con nuevas generaciones que, bueno, arriban de un modo general o por lo menos como tendencia, ¿sí? No de una manera absoluta ni mucho menos, sino como tendencia, una fuerte tendencia con nuevas generaciones que arriban a nuestras escuelas con un vocabulario sensiblemente reducido y empobrecido en cuanto a cantidad y riqueza de los vocablos utilizados y por ende con mayor dificultad, no con imposibilidad, pero mayor dificultad de poder dar cuenta del mundo y la sociedad en que se vive. Y al mismo tiempo nosotros, formados en la vieja cultura letrada, para mi gusto, no hemos tomado nota o si hemos tomado nota, ahí también me parece que hay un déficit como trabajadores de la educación organizados colectivamente en un sindicato de darnos políticas respecto a esto que vos decís, bueno, de los nuevos medios. Y entonces nos encontramos en un gris efectivamente donde no sabemos muy bien si recostarnos y apelar a la vieja cultura letrada, si darle paso a las nuevas culturas de la alfabetización digital y en el medio de una estructura escolar que sigue hasta espacialmente los parámetros del viejo panóptico y con esta nueva generación que a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria nos encontramos, por ejemplo, que rebalsa aquellas estructuras disciplinares, espaciales, administrativas y epistemológicas para las cuales se está preparada la escuela secundaria en general. Y esto, bueno, irradia a todos los niveles y entonces nos encontramos, me parece, pero de manera urgente de poner en debate, en discusión, para darnos políticas colectivamente y no salidas individuales el punto en, bueno, qué hacemos con los nuevos formatos digitales, por ejemplo, si la lectura del formato libro, ¿no? ¿Qué acarrea leerlo en la computadora o en la tablet? No es una cuestión meramente, me parece, de incorporar las nuevas tecnologías. Creo que están aquí y hay que tomar nota de ello, pero me parece que en todo caso la discusión debiera pasar por qué uso o qué parámetros de racionalidad utilizamos para el uso de esas nuevas tecnologías. Esto agravado por lo que vos señalaste al inicio del comentario reciente, que asistimos a la aparente desidia de los gobiernos, en especial este último año y pico a nivel nacional y provincial muchos más años todavía, en cuanto a que pareciera que se desentiende la educación pública. Yo creo que no es que se desentienda, yo creo que las políticas ex profeso de no prever presupuestos, construcciones edilicias y demás, tiene que ver con una política justamente de convertir a las escuelas públicas en especial y de todos los niveles en un ámbito donde lo pedagógico, por las dificultades diarias que enfrenta esa escuela pública, se vea subsumido, desvirtuado en estas cuestiones de, bueno, contención del chico, de la chica, la necesidad de que el docente se convierta, quíralo o no, en asistente social, psicólogo, adulto que reemplaza a adultos que no están. Cocinero. Cocinero, sí, 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 sí. Te lo digo en un hecho puntual, en una escuela secundaria en Cipoletti, que es el SEM 147, está en un barrio muy popular de trabajadores y trabajadoras, muy golpeado por la marginalidad, que es la NAIMAPU, en el Centro Infantil no hay cocinero hace como tres semanas, cuando elevan la nota desde supervisión, no sé cuál es el estamento burocrático que responde, le dijeron, bueno, prueben ustedes, ¿no? Le mandan en la nota unas recetas para que los docentes preparen hasta que llegue el cocinero, ¿no? No es, llegamos a mandar a un cocinero, le mandan, manéjense, digamos, ¿no? Esa es la locuacidad con la que se ve incluso el trabajo de las maestras, ¿no? Sí, el tema es que diariamente nos encontramos, concretamente acá en la provincia de Neuquén, con, más allá de que se hagan las notas, la denuncia y demás, con la necesidad cotidiana de enfrentar esas problemáticas. Y entonces, efectivamente, los establecimientos escolares tienden a perder la posibilidad de construcción y o recreación de conocimientos. Y entonces, claro, las urgencias socioeconómicas, socioafectivas de nuestros estudiantes ganan terreno por sobre lo estrictamente pedagógico. De modo tal que creo que ahí hay una fuerte disputa y donde, insisto, no alcanza con la denuncia, sino con lo propositivo, ¿sí? Y ahí, bueno, colectivamente me parece que los docentes tenemos tareas por delante. ¿Cómo sitúas eso en el contexto de los adolescentes y las adolescentes? Hoy que tienen un nivel de información también que va a la par también de un analfabetismo así funcional a lo que es la ideología o la politización, ¿no? Sí, hemos de convenir, me parece, que asistimos a una era de sobresaturación de información y que esto trae aparejado entonces la reducción en las posibilidades cognitivas de establecer y separar lo verdadero de lo falso, lo relevante de lo superficial. Y me parece que ese es un terreno también para construir políticas sindicales que nos brinden herramientas en el aula para, junto con nuestros estudiantes, y en especial en este periodo llamado adolescencia, establezcamos puentes de construcción, insisto, para mí, que tienen que tender a puentes de construcción de prácticas emancipatorias de lo instituido. Y ahí, más que contra nuestros adolescentes, tenemos que estar juntos con nuestros adolescentes y caminar juntos en la construcción de, insisto, otros constructos epistémicos, valorativos, hasta informativos, porque ahí también hay una tarea con nuestros adolescentes de trabajar acerca de, bueno, qué sitios y por qué visitar, por ejemplo, en la web, o la construcción de herramientas audiovisuales que vayan más allá de lo que vos también lo señalaste hace un ratito, la superficialidad de que aparece como la novedad tecnológica, ¿no? Entonces hay que inmiscuirse en esa novedad sin reparar en qué es lo que nos aporta cognitivamente hablando. Ese es un terreno, pero me parece muy rico, pero que necesita, sí o sí, para no quedar sumergido en la vorágine de los hechos, de las informaciones que los grandes medios a diario nos tiran por la cabeza, necesita de políticas colectivas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre una plataforma virtual. Bueno, ¿qué política nos vamos a dar para el trabajo en esa plataforma virtual? Vamos a trabajar con las redes sociales. Bueno, ¿qué política nos vamos a dar para trabajar con las redes sociales? Me parece que no es cuestión de hay redes sociales, hay plataformas, hay esto, aquello. Bueno, utilicémosla. Me parece que ahí hay una discusión eminentemente político, y es una discusión eminentemente, en este caso, político-cultural. Porque, como decía Giovanni Sartori en No Movigens, y de algún modo lo refrenda Franco Berardi, estamos en presencia de una generación que ha aprendido más historias y más palabras de la televisión que de su madre. Y entonces, me parece que esto es una alerta, ¿sí? Para darnos políticas, no para rechazar, insisto, los nuevos medios audiovisuales, sino para darnos políticas, también en este terreno, contra hegemónicas a lo instituido. El avión, lo de París, si yo me voy a casar con su hija, fue el mapa de mí. Pero, ¿y cuándo la abordaste, mamá? La abordé en enero, fin de enero, ella volvió de Punta del Este, y me dijo, mirá, yo me acabo de separar, vos también no quiero, vos sos un semáforo. Entonces, no quiero lío, entonces, fuimos a la quinta, una tarde, romántica, velitas, todo, y fue todo fantástico. Bueno, no, no, ahora no lo encuentro, siempre pasa igual en televisión, cuando uno no quiere, busque, encontrarnos. Ah, sí, Mirta había apoyado a la dictadura militar, yo jamás apoyé a la dictadura. Trabajé en esta época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé, no conocí a militar en mi vida más que mi cuñado. Así que quiero que sepan y que terminen con esto ya, ¿eh? Por favor, porque me molesta muchísimo. Jamás, jamás, jamás. Es más, fui contratada y luego me dejaron, mi contrato no era válido, y bueno, no pude trabajar en Canal 5. ¿Voy yo, Álvarez? Sí, dicen eso, no fue así, no, 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 si yo me hubiese agarrado trompadas, me hubiese pasado de violencia, ya lo hubiesen visto, lo hubiesen visto en toda la foto, no hay nada, no, no hice nada, fuimos a bailar con unos amigos, un boliche que oí mucho, y estaba él, y claro, fui a los baños, me dice, no me haces, obvio, no, no lo había visto, ¿cómo andás? ¿tuvo bien? Sí, charlamos cinco minutos, la noche siguió para él y para mí. No hubo nada agresivo, fue una charla normal, pero decían cosas buenas. ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! No está mal sin baile. Ni tan bidot, si no, no tenga un minuto, cuando viene burning, ni tan ni tanida, y a partir de ahora y todo lo que tenían que estar. Pero es sin baile. Se reproducen, se reproducen como las gauchas, viste cuando vos tenés un hijo ellos tienen doscientos hijos y doscientos con una Pero tienen 40 negras que llegan en pedo y la colocan, entonces la prima, las hermanas, la culiada, la sobrina. ¿Viste? Es un desastre, es un desastre. ¿Van a decir en crónica? Mataron a mi hijo y ¿cuánto más tienen? 28. ¿Viste? Son un desastre, flaco. Es una realidad social. Esos negros de mierda. Este UNICEF basado en datos del INDEC lo que hace notar es que la pobreza en el segmento de los niños, niñas y adolescentes afecta mucho más que en el total de la población. Son en total 5.600.000 los niños, niñas y adolescentes pobres que viven en la Argentina y 1.300.000 los que pasan hambre. Estamos en presencia de una generación que ha aprendido más historias y más palabras de la televisión que de su madre. El rechazo por el rechazo a la reforma de la 611 que forma parte del intento que el Gobierno Nacional está haciendo y cuenta con... Compañeras, compañeros, mi nombre es José Luis Abanco. Soy docente jubilado del sistema educativo provincial con casi 40 años de trayectoria en el mismo y en esta oportunidad me presento como candidato a consejero gremial en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para defender nuestra caja jubilatoria, nuestra obra social contra los avances privatistas del Gobierno Nacional. Vamos por el rechazo a la armonización y vamos por el mantenimiento de nuestras condiciones actuales de jubilación. Por eso los invito, las convoco, los convoco a votar al TEP en estas elecciones internas. Entonces, para lograr que con la fuerza de la unidad derrotemos estas políticas neoliberales, las convoco, los convoco a votar al TEP. Nosotros creemos que hay una deuda tremenda con el nivel inicial, es insostenible lo que está pasando en Neuquén porque no hay, si una mamá o un papá quiere inscribir a su niño en salita de 3, salita de 4, no hay en este momento, son contados los jardines con los que hay sala de 3 y sala de 4. Con respecto a la educación especial, nosotros defendemos a las escuelas especiales y también defendemos todo este proceso que se está dando en la educación especial que tiene que ver con una construcción diferente. Nosotros creemos que hay que generar todos los espacios para poder, las maestras de educación especial, las maestras de primaria, las maestras de los profesores de media, debatir sobre la inclusión y pensarla como el lugar y el protagonismo tiene que ser desde las escuelas. Te invitamos a que participes en estas elecciones y que con la fuerza que nos da la unidad, votemos TEP. ¡Arriba! ¡Eh! ¡Qué lindo!